Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este espacio proporcionado por X3 Lockers que en la tarde de hoy nos va a ocupar sobre reivindicó materias primas. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos para que lleguen los más reparados, si es que llegan, y comenzamos. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi nombre es José Martínez, soy presidente de la compañía tradingtofe.com, una empresa en la que nos dedicamos a tradear únicamente con materias primas desde hace detalle de hace años. Los seminarios que nos van a ocupar durante cuatro semanas, uno por semana, configuran un bloque en el que la idea principal es la construcción de un sistema de trading entre todos los participantes desde las sesiones, entre todos los otros, para que operemos entraría con los resultados que se pueden tener. Luego ya vamos a ver a lo largo de diferentes seminarios cómo lo que se pretende es poner en marcha esta estrategia que vamos a crear entre todos. Vamos a operar sobre alguna materia, el oro o petróleo, la semana, el oro o petróleo. Vamos a definir un horizonte temporal, vamos a definir las entradas y las salidas, vamos a lanzar las órdenes y la gestión de posiciones. Esto es por el seminario de hoy, que se titula de trading. En el segundo seminario lo que pretendemos es observar cuál es el desarrollo del sistema que pusimos en marcha, o que pondremos en marcha en el día de hoy. ¿Cómo? Pues evaluando los resultados que vamos obteniendo y nos surgirá un planteamiento general, ¿no? Si son adecuadas las reglas que habíamos restablecido por los resultados que vamos obteniendo. Bueno, pues a la respuesta de esa pregunta trataremos de desarrollarla en el apartado número 2. La semana número 3, los sentimientos, pues seguiremos evaluando los resultados obtenidos en la primera semana, que es esta y la segunda, la que viene, y responderemos a la pregunta de cómo afectan los sentimientos al mundo del trading. Nos impondremos un punto de presión, porque no es lo mismo estar asumiendo posiciones en un mercado con dinero virtual, ya que lo hacemos, pues de alguna forma nos impondremos un punto de presión, o lo impondré yo a vosotros, para que los resultados sean los más cercanos a los que pretendemos obtener. Hablaremos de lo que son los pelotazos en el trading, que los hay, también hablaremos de las ruinas, que las hay también, y seguiremos lanzando y seguiremos gestionando nuestras posiciones. Todo ello con el sistema que vamos a confeccionar en el seminario de hoy. En el último seminario, analizaremos los resultados. Evaluaremos el resultado obtenido a lo largo de estas cuatro semanas con la estrategia que vamos a definir. Hablaremos de la importancia del método. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la bolsa hay que enfrentarse con un sistema o con una estrategia. Sin este estamos jugándonos el dinero y bla, 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 bla. En estos seminarios no pretendo comenzar de una base muy básica, es decir, que vamos a comenzar con ciertos tecnicismos, pero yo creo que ya todos vosotros debéis conocer. Si alguien no conoce o les surge alguna duda durante las explicaciones, que no duren en pararme y lo comenzamos. Bueno, para la composición del sistema, lo primero es saber que son los sistemas. Es un sistema. Es un sistema, ¿cómo se comporta? Para que lo utilizamos y luego cómo lo adaptamos a nuestro perfil inversor, porque se automatizan las cosas en las que no se quiere incidir, es decir, que aquellos que les desborde el factor psicológico por el miedo que les suscita al tener una posición en contra, oyes, los sistemas automáticos van a ser su solución. Yo no soy de mi capacidad, yo, pero con los cada uno. El sonido se puede mejorar. Ajota. Un segundito. Dentro de lo que son mis posibilidades voy a ver a qué volumen lo tengo. Bueno, voy a tratar de bajarlo un pelín. A ver si el sonido se escucha mejor. Ya lo siento, ¿eh? Si hay dificultades, pero si hay alguien que tenga sonido ok, o todos en términos generales lo estamos escuchando. Ok. Vale. Se oye decentemente, sonido mal. Ok. Bueno, algunos bien, otros mal. Me he cortado, bueno. Lástima que yo no puedo hacer nada desde aquí. Bueno, a ver si con un poco de suerte podemos, entre todos, hacer algo en la tarde. Como ya vimos en anteriores seminarios, un sistema de trading es un conjunto de reglas matemáticas que se organizan de tal forma que cuando se ejecutan nos ofrecen señales de entrada y salida en los mercados financieros. Pueden ser automáticos, lo que comentábamos, o discrecionales. Cada uno de ellos tiene sus ventajas. En los últimos años, pues los sistemas para operar los futuros han ido a un aumento. Y lo que comentábamos también, que si algo está claro, es que a la bolsa hay que enfrentarse con un sistema. Si este es automático, nos va a eliminar el factor psicológico que en tantas ocasiones nos hace incurrir en pérdidas, porque al final uno mismo es el que se sacó que es trading. Bueno, vemos que este personaje que aparece en pantalla, Tridgest of Commodities, With the Insiders, es el libro, uno de ellos, escribió Larry Williams, un tionero del análisis técnico que estableció seis parámetros para elaborar un sistema más o menos eficiente. Una de las reglas será la simplicidad, y es que el sistema debe ser lo más sencillo posible. Así que esto va a ser un trabajo de todos. Yo aquí no voy a hacer nada. Es decir que entre todos vosotros y vuestro conocimiento habrá un punto medio entre los que seáis más pros y entre los más nobeles. Bueno, al final entre las decisiones que tomemos unos y otros, podamos elaborar un sistema de trading que vamos a hacer el seguimiento durante las próximas tres semanas. Aperturaremos posiciones el día de hoy, ese es el objetivo, y iremos analizando todos los escenarios que ocurran a lo largo de las diferentes semanas y veremos si estamos en lo cierto o en qué errores hemos incurrido. La simplicidad, como decía, es una de las principales reglas que Larry Williams determinaba para elaborar un sistema de trading. Un sistema cuanto más simple sea, mucho mejor, porque sí que es cierto que tendemos a complicar mucho las cosas. Es decir, tenemos una cosa muy simple y tendemos añadirle indicadores, añadirle color, eso que da, pues eso, muy bien en las gráficas a veces y con los indicadores que hacen hoy en día que parecen muchos digitales y la gente se obsesiona hoy en día con el tema digital. Y dicen, no, y es que hay veces que me mandan capturas de pantalla que realmente me cuesta ver dónde está la cotización en ese momento o cualquier figura chargista. Y es que independientemente de eso, cuando elaboramos un sistema, tendemos a utilizar el mismo principio. Hay que ser simple. Es decir, que si somos muy complejos en la elaboración del sistema, vamos a tener una alta probabilidad de que no funcione. ¿Por qué? Porque cuantos más parámetros existan, más nos van a aumentar las probabilidades de que incurramos en un error. Complicar un sistema empeñándose en optimizarlo nos va a llevar muchas veces. ¿A qué? A obtener resultados que no esperamos. La segunda de las reglas es la simulación. Todo sistema tiene que haberse experimentado en nuestro laboratorio. Si no contamos con los conocimientos suficientes, pues tiene que haber sido por un tercero que estaba. Tiene que realizarse con un histórico de precios de algunos años y con un número de operaciones no es aceptable, no menos de 100. Bueno, esto es un número simbólico. A mí, personalmente, pues menos de 10.000, 100.000, un millón de operaciones no es relevante. Un sistema que funcione en varios mercados distintos va a ser más fiable que uno que funcione en uno solo. Podemos adaptarlo a otros mercados optimizando de acuerdo al comportamiento implícito. Es decir, cuando tenemos un sistema que funciona en un mercado no tiene por qué funcionar exactamente igual en otro mercado. Tendremos que adaptarlo a otros mercados que, por ende, se muevan de modo similar, por volumen, volatilidad, que sean correlacionados. Si no, no van a funcionar igual. No es lo mismo operar el oro, que se puede mover en unos 1.000 puntos para arriba o en unos 1.000 puntos para abajo. Un respiro y hacerlo con el azúcar. 6, 9, 5, 6, 10, no es lo mismo. Tercera regla, personalización. Vamos a considerar que no existen sistemas que son buenos o que son malos, sino que cada trader tiene que encontrar un sistema de inversión que sea el que más se adapte a su perfil de inversor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para mí 1.000 euros que para uno de vosotros. Probablemente para la media sí, pero hay mucha gente que maneja mucho dinero y hay mucha gente que maneja también poco dinero. Entonces, para un perfil medio es lo mismo. Pues un poquito arriba, un poquito abajo, pues oye. Pero para el que está abajo asumir los riesgos del que más poder tiene es imposible. Uno que tiene una cuenta de 1.000 euros no puede entrar con 10 euros. Primero porque la plataforma no le deja. Segundo, ¿por qué? Porque es irracional. Entonces hay que personalizarlo, hay que adaptar el sistema a nuestro perfil, que nos sintamos cómodos con él. ¿De acuerdo? Porque si no, para estar trabajando a disgusto, tarde o temprano acabaremos haciendo nuestro trabajo más. Sintonía con el mercado. Bueno, la regular determina que un sistema no se puede forzar a que funcione. Y esto es cierto. Un sistema que no funciona, no funciona. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza del mercado no es la que trata de adoptar el sistema. Todo lo contrario. Entonces no hay que forzarlo. Hay sistemas en los que tendremos que prescindir de mucho trabajo a cuenta de depurarlo. Y luego eso lo vamos a tratar más tarde. Ha de diseñarse de tal forma que vaya en sintonía con los que tendremos en el mercado. Regla número 5. Fidelidad. Para demostrar que un sistema funciona, hay que testearlo durante un periodo de tiempo. Nosotros no vamos a tener tiempo de testear nuestro sistema, el sistema que laboremos conjuntamente en la sala. Vamos a tener cuatro semanas, tres de histórico. Entonces, este paso, bueno, vamos a ser fieles quienes acudamos puntualmente cada semana aquí a ver cómo se ha desarrollado el sistema que hemos puesto en marcha. Pero a un sistema hay que ser fieles durante meses, durante años, para determinar si realmente funciona o no funciona. Un sistema no se puede decir de la noche a la mañana, esto no me va a hacer. Eso es lo que estamos acostumbrados a hacer casi todos cuando empezamos. Esto funciona, me lo quedo a las dos semanas, no funciona, cojo otra cosa, ahora compro aquello, como lo pago tiene que ser más bueno, me deja de funcionar. Entonces, ¿será que me he gastado poco? ¿Me gasto a partir de mil euros? ¿Esto ya me tiene que dar? Vamos, el pelotazo. Veo que no, empiezo mi periodo de decepción, de depresión, empiezo otra vez y en cierta manera te estás comportando, si se grafica tu comportamiento, sería como un mercado caótico. Pero al final también predecible, el ser humano es muy predecible. También lo tocaremos en otro seminario. No es lógico que alguien cambie de sistema sin haber obtenido ningún resultado. Si cada vez que sufrimos una pérdida abandonamos el sistema o lo cambiamos por otro, vamos a reducir considerablemente la probabilidad de obtener resultados positivos. Así que hay que serle fiel a nuestro sistema. Desde luego que hay que encontrar un sistema que funcione, no vamos a serle fieles a un sistema perdedor. ¿Para qué? De nada sirve. La sexta regla que determina Larry es la flexibilidad. El junco se dobla cuando corte el viento, pero no antes. Del mismo modo, un sistema debe cambiar cuando cambien las circunstancias, no antes. Los mercados sufren continuos cambios. Y esto debéis de saberlo. Porque ni la macroeconomía ni la situación general. Estamos hablando de materias primas. La población crece. Las extensiones de tierra para cultivos decrecen. Los cultivos cada vez son afectados por fenómenos atmosféricos. Cada vez se dañan más por plagas cosechas. Cada vez parece que esté hirviendo el mundo. ¿De acuerdo? La gente se piensa que lo que hay que detectar, hay que tratar de adivinar la temperatura del agua. Dicen, oye, cuando adivine la temperatura del agua, me hago millonario. Eso no existe. Lo que tienes que tratar de hacer es de que no te explotan las burbujas en el culo. De que no te escalde el culo. Pero por todo lo demás, no te vuelvas locos. Nadie va a adivinar aquí la situación. No va a llegar la posición de nada. Quien más forma sepa de perder, más forma se habrá de ganar. Aquí tenéis que preocuparos de perder poco y de poco. El dinero llega solo. Bueno, pues prácticamente estas son las reglas del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es elaborar nuestro sistema. El sistema que a partir de ahora vamos a comenzar a desarrollar a lo largo de cuatro semanas. Y aquí es donde entramos todos. Bueno, en nuestra estrategia de trading... Ah, perdón. Day Trading es el título que hace referencia a este primer seminario. ¿Por qué? Porque el sistema que vamos a hacer no lo vamos a hacer fiscal fin porque tendríamos que vernos todos los días. Quizá estar muchas horas por partir y muchas horas juntos a lo largo de esta semana. Y esto no es posible. Tenemos que diseñar entre todos un sistema a través del cual asumamos posiciones en el día de hoy, se vayan desarrollando a lo largo de toda una semana. Y dentro de una semana analicemos los resultados. Obviamente necesitamos una serie de reglas para realizar nuestras entradas y nuestras salidas. A partir de aquí comienza nuestro trabajo. Nuestra estrategia de trading... Vamos a necesitar un indicador que nos diga cuál es la tendencia del mercado. En primer lugar, vamos a extrapolar las seis reglas de Larry Williams a nuestro sistema. El sistema que todos juntos vamos a elaborar. Un segundito. Bueno, antes de nada, lo primero. Venga, entre todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un sistema tendencial o un sistema contratendencial? Venga, feedback. Aquí pone cada uno vuestro conocimiento, vuestras necesidades, vuestra... lo que sea. El feeling, lo que la gana. Tendencial o contratendencial. Ocho... Ocho tendenciales. Venga, animaos. Nueve, diez. Diez tendenciales. Venga. Diez, once, doce. Vale, tendencial. Hecho. Bueno, yo a medida que... Tendencial. Yo voy tomando notas. ¿De acuerdo? Bueno, hemos quedado que vamos a hacer un sistema sencillo. Vamos a necesitar pocos indicadores. Vamos a poner uno de segmento de tendencia, uno de confirmación de tendencia y uno que nos marque las zonas de sobrecompra y sobreventa. Yo parte del trabajo ya lo he realizado, así que en algunas cosas estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Seguramente. Un indicador de tendencia nos va a decir cuál es la dirección de la tendencia principal de este mercado que estemos analizando. ¿Por qué? Porque, como todos sabéis, las medias móviles son promedios que se hallan en base a las... al número de sesiones que nosotros determinamos. Entonces, un indicador de seguimiento de tendencia... Yo he pensado en trabajar con cualquiera de estas cuatro medias móviles. Una media móvil exponencial simple, una double moving average. Son las DEMA, las DEMA son triples, las DEMA son quítuples y las DEMA, perdón, las DEMA son quítuples y las DEMA quítuples. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora luego os paso a analizar cada una de ellas. Necesitamos un indicador de tendencia y cada uno se va pensando cuál es el que quiere incluir en la estrategia. Yo propongo esto. Pero, como digo, esto va a ser trabajo de toda la sala y, por consenso, vamos a definir una estrategia con la que podamos trabajar a lo largo de las cuatro próximas semanas. Venga, transmitidme vuestro feedback también. Un indicador de tendencia o de seguidor de tendencia para adaptar a nuestra estrategia. Si os parece bien lo que he propuesto, perfecto. Y si no, vamos a hallar una media. Tomás, el estocástico no es seguidor de tendencia. Es un hostilador, más bien nos va a marcar zonas de sobre compra y sobre compra y sobre venta. EMA me parece bien. Vale, uno dice en una media de 200 periodos. El RSI tampoco entra dentro de los seguidores de tendencia. Y Rafael, vale, dice que no ha visto cuadruples o quintuples. Vale, pues os voy a explicar. Nos vamos a quedar, por lo que veo, con las medias y sus cruces. El cruce de medias móviles en realidad es la primera idea que a todo trader nos aborda cuando empezamos a desarrollar un sistema de trader. ¿Por qué? Pues por la sencillez. Es muy sencillo. Son líneas que salen en la gráfica sin dibujarlas nosotros a través de unos valores que nosotros le vamos determinando. Pueden ser medias móviles sencillas, simples, pueden ser al cierre, a la apertura. ¿Qué es lo que diferencia EMA, DEMA, EMA, EMA, EMA? Bueno, digamos que... Vamos a ver. Digamos que una media móvil simple... No voy a entrar en detalles de lo que es una media móvil simple y una media móvil exponencial, etcétera, etcétera. Las medias móviles exponenciales, por ejemplo, le atribuyen más valor al último resultado. Es decir, que si queremos una media de 20 sesiones, cuando se produce el cambio de vela, el precio de cierre o de apertura al que yo le haya determinado, toma más valor que el último. Es decir, que sale el último y entra el primero. La media móvil simple o ponderada cambian estos parámetros de cálculo, pero prácticamente la base es la misma. Es un promedio. Entonces, la diferencia de EMA, DEMA, EMA, 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 es que se anticipan mucho más a los movimientos del mercado, con lo cual son mucho mejores. Nos van a avisar mucho antes de... nos van a ofrecer antes las señales de reversión. Yo me ahorraría trabajar con PEMA y DEMA porque esto es para hilar fino, esto es para sistemas automáticos. Y me ahorraría también el trabajar con la media móvil normal con la que venimos trabajando siempre. Yo doble media móvil exponencial quiere decir que el cálculo de dos medias móviles nos las va a representar en una sola, con lo cual nos va a mostrar antes esos cambios de reversión y con una triple mucho antes también. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la triple también vamos a obtener más señales falsas que buenas. Bueno, no más falsas que buenas, perdón. Vamos a tener muchas más señales, tanto falsas como buenas. Entonces, filtrar esto será también un trabajo. Pero bueno, da igual. No obstante, os voy a proponer trabajar con DEMA o con DEMA. Vais a elegir vosotros. Os voy a poner los ejemplos. Esto lo mejor que será es que lo veamos en directo. ¿Cómo afectan en las gráficas? ¿Cómo nos ofrecen las señales? ¿Vale? Pues esto, acordaros, si no me acuerdo yo, que es muy fácil. Ahora cuando termine la persona. Bueno, necesitaremos un indicador que nos confirme la tendencia. Una vez que ya tengamos identificada la tendencia, vamos a necesitar una confirmación. Podemos utilizar el MACD, el estocástico, el RSI, cualquiera de los que me propongáis. Yo el MACD por decir algo, no lo trago. Me da igual. Trabajo con cualquier cosa, pero prefiero cualquier otro que me indiquéis vosotros. Venga, el indicador que me ponga es el primero. El primero de vosotros. RSI. Venga, Edorta. Vamos a trabajar con el RSI. Venga, pues ya tenemos D+, RSI. Y luego un indicador que nos marque la sobrecompra o la sobreventa. El RSI ya nos hace esa función. El estocástico lo que nos muestra es el porcentaje del precio con respecto a una gama de precios. Es decir, que nos muestra el estado de nuestro precio dentro de la gama de precios dentro del periodo que nosotros le hayamos determinado. Y esto nos lo expresan porcentajes. Pero bueno, como sobrecompra o sobreventa, vamos a utilizar el estocástico como complemento del RSI. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Ya sabéis que el RSI es el indicador, para los que no lo sepáis, este que aparece aquí abajo. Es un indicador que se incluye dentro de los osciladores. Varía dentro de una cota de 0 a 100. Nos marca áreas de sobrecompra y sobreventa, normalmente situadas en el área a valor de 30 y 70, o encima de 70 sobrecompra, o debajo de 30 sobreventa. Es el índice de puertas relativa y lo desarrolló Weisswilder en la década de los 70. Es, como ya sabéis entre todos, uno de los más populares y que utilizamos los analistas técnicos. Por referencia está el valor catón en las plataformas. Bueno, la regla número 2 del sistema es la simulación. Nuestro sistema, la regla número 1 es la sencillez. Es decir, ya le hemos atribuido los indicadores que creíamos convenientes. Uno de seguidor de tendencia, otro de confirmación y otro sobrecompra y sobreventa. La segunda regla de Larry Williams. Simulación. La simulación obviamente la vamos a hacer, como muestra en pantalla, una evaluación final el 12 de junio, que es el último seminario. Ahí podremos ver qué es lo que... Podremos obtener el histórico para la simulación histórica de un mes, que no es relevante para nada, ni lo que ocurra tampoco en las próximas sesiones. Lo que pretendemos es ver cómo confeccionamos un sistema de trading, cómo lo ponemos en marcha, cómo lo desarrollamos y cómo analizamos los resultados. También cómo lo optimizamos. La regla número 3, personalización. Bueno, aquí vamos a trabajar con la cuenta de X-Trade Brouters, MetaTrader, con 20.000 euros de demo. Entonces, cada uno de vosotros, ¿qué volumen proponéis? ¿Qué volumen propondríais para ese capital? También me vais a decir, en función de las entradas que hagamos, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿qué queréis que funcionemos? Por una regla específica, un porcentaje sobre nuestro capital, un 1, un 2, un 3% en cada operación. 2%, 2%, 10% de capital, Alexis. 1, 1, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 1 y medio. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 más, 21, 26, 17, 28, 19, 20, 30, 31, 22, 23, 24, 34 y medio. 24, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 14, dividido entre 14, a 2,46. Bueno, me parece mucho volumen, para hacer la media ante todo lo que nos proponéis. Un lote. Ah, no, perdón, me creía que estábamos hablando. 2, 5, perfecto. Perfecto. Pues un 2,5% de riesgo por cada operación. 2,5%. Temporalidad. Bueno, pues como ya hemos dicho que necesitamos hacer nuestro sistema para que vaya funcionando prácticamente en modo semanal, que no tengamos que estar día a día, que no sea un sistema de scalping y tampoco un sistema de posición creyente, que no tengamos que estar aquí meses para que se desarrolle. Entonces, ¿qué marco temporal vamos a analizar? Ojo, que estoy diciendo analizar, no el gráfico que vamos a utilizar para entrar. 1, 4, semanal, 4, diario, 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 perfecto, vais bien, vais bien. Diario es nuestro gráfico y semanal va a ser el que confirme la tendencia principal. O sea que, pero vamos a utilizar el gráfico de una o cuatro horas para tomar decisiones en función de lo que nos marquen nuestros indicadores. Ahí estamos un poco sujetos a la acción del precio con respecto a lo que nos marque cada uno de sus cálculos representados en los indicadores. Riesgo, ya hemos dicho, perdón, 2,5 y temporalidad diario por la variante de una a cuatro horas. La regla número cuatro. El sistema que vamos a elaborar tiene que adaptarse a uno de estos mercados. ¿Por qué? Porque va a ser en los que, de alguna forma, más rendimiento tengamos o por lo menos más se desarrolle los patrones gráficos. Lo que os comentaba al principio. No es lo mismo el oro que el azúcar o que el algodón. Son súper lentas. Entonces, de estos subyacentes, ¿dónde queréis que incidamos? Bueno, ojo, podemos incidir en los tres, ¿eh? En función de lo que nos marque. De repente, igual en el oro no tenemos ninguna oportunidad y vemos ahora cuando analicemos los mercados que de repente es en el crudo, donde tenemos una entrada. Entonces, aquí vamos a dejarlo a lo que nos diga la gráfica. A lo que nos diga, eso es, cuanto más variemos, mejor, porque vamos a tener más trabajo para analizar. Venga, perfecto. Por este punto lo dejamos para este punto, perdón, que es el de entraran todas, entraran todas. Y el otro punto que tenía que analizar, ¿cuál era? Perdón, ¿me recordáis lo que al principio, al principio, Alexis, hablo de los dos, de Brent y de West Texas? Cuando hablo de Kugman, luego los dos. La fidelidad, fidelidad, fidelidad. Dema y tema, tema y tema, tema y tema. Muy bien. Fidelidad. Dema y tema. Muy bien, muchas gracias. Ya lo tengo apuntado. Dema y tema. Es que son muchas cosas y al final esto va a reutilizar. Regla número 5, la fidelidad, cuatro semanas. Bueno, pues, vale. Vamos a serle fieles al sistema, pues eso cada uno de vosotros lo dirá. ¿De acuerdo? Yo voy a estar aquí las cuatro semanas analizando el desarrollo del sistema para todos los que deseéis asistir. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Fidelidad, cada uno de vosotros sabrá si se casa o no. Flexibilidad. Bueno, pues no tenemos capacidad de maniobra. La regla número 6, la flexibilidad, la de adaptar el sistema a los cambios del mercado, pues no vamos a poder. Porque en un mes muy pocos cambios se van a producir para que nosotros podamos adaptar a nuestro sistema. Pero bueno, es muy importante que lo tengamos en cuenta y al final de todo, pues, lo valoremos. Si podemos ser flexibles con los datos obtenidos en cuatro semanas o en tres. ¿De acuerdo? Bueno, sistema. ¿Cómo le llamamos a nuestro sistema? Venga. Dos o tres nombres. Venga, decidme. ¿Cómo le llamamos a nuestro sistema? Por decir algo, ¿eh? Seminario 12, venga. Ya está. El primero. Seminario 12. Indicadores. Bueno, en principio vamos a poner de más. Vamos a poner RSI y vamos a poner listo. Subyacente. Vamos a... De momento mantenemos estos. Luego ya veremos cómo se va conformando. ¿Cómo se va conformando? ¿Cómo se va conformando? ¿Dónde estábamos? Volumen. Vamos a poner volumen. Bueno, volumen. A ver. Vamos a ver. Volumen. Volumen hemos dicho que es el 2%, claro, en función de lo que nos vaya... de lo que vayamos teniendo en cartera. El volumen va a ser... Yo no sé si va a ser mejor poner un lotaje definido. Vamos a entrar siempre con 0,1. Vamos a entrar con 5. Vamos a entrar con 2. Es que el 2% tampoco estamos para... Bueno. Vamos a hacerlo así. Como hemos quedado. 2,5. 2,5. Venga. 2,5. 2,5% del capital. Claro, por eso, por eso, PED, muy buena. Ahí le has dado. Depende del activo. Es que hay activos en los que el 2,5% de todo el capital es mucho. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Subyacente. Claro, habría que adaptárselo a todas las gráficas. Bueno, yo voy a empezar. Como ya lo tengo preparado, he hecho todo el trabajo, menos este. Ventana de gráfico. Plantilla, blanco, patatín. Y ya está. Venga. Entonces, este me lo habrá llevado al final. Un momentito. Lo cojo. No, no. Un momentito. Tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Venga. De momento voy a ir metiéndole. Ah, no. Vamos a ver la diferencia entre una media móvil normal y una doble media móvil exponencial. Agrupada en un solo indicador. En una sola línea. En principio vamos a poner una media móvil convencional. Vamos a poner la de 30 periodos exponencial al cierre. Y aceptamos. Vamos a ver una gráfica que nos marque bien las tendencias para que veamos la comparación. Aquí nos puede ser. Venga. Hemos creado que hemos puesto una media de 30 periodos. Ahora veréis. Vamos a poner una DEMA de los mismos periodos. También es exponencial al cierre. color. Se la voy a poner roja. Y aceptamos. Fijaos la gran diferencia que existe. Aquí, por ejemplo, donde vemos el gráfico. Da igual. Aquí tenemos la señal antes que aquí. Es decir, que se anticipa el precio. Aquí el precio también rompe la media móvil. Se sitúa por encima antes que por la azul. Aquí prácticamente no, pero ha sido una de las después también. Es mucho más adelantada una DEMA que que una media sola. Entonces, ¿veis la diferencia? Con un cruce de DEMA vamos a tener una respuesta a ver si lo voy a poder poner. Una respuesta mucho mejor. Entonces, si vamos a analizar las señales en gráficos de una hora para que dentro de una semana para aquí para que quede vamos a ver una semana una semana comprende desde el 12 hasta el 16 por ejemplo. que venga pues entonces desde el día 12 Ahí está. Esta es la actividad que hubo la semana anterior. El precio aperturó aquí y cerró aquí no hubo una variación significativa sin embargo sí la hubo a lo largo de de la semana a mediados de la semana Aquí fijaos el 20 16 comienza una y el 23 otra Luego tenemos la semana del 26 al 30 y de 2 al 6 18 18 21 22 23 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Estos van a ser las siguientes semanas. El trabajo que hagamos tiene que estar comprendido dentro de estas líneas. Entonces, nuestra decisión, si la vamos a pasar en la ruptura de las medias adelantadas, en gráficos de cuatro horas ya veis que en estos marcos semanales no se produce ninguna señal. Aquí se produce una señal en corto, pero puede que no hayamos estado dentro del seminario. Entonces, va a ser difícil encontrar una ruptura que se esté produciendo, pero en ese caso es lo que vamos a buscar. Si no lo encontramos, vamos a buscar una ruptura que se haya producido con confirmación en los demás indicadores muy recientemente. Esto lo vamos a hacer en todas las materias. Sin tener en cuenta soportes, sin tener en cuenta resistencia, sin tener en cuenta ningún otro dato de análisis técnico. Vamos a tener en cuenta las señales que nos ofrezcan las demas. Las vamos a ajustar porque aquí veis que no son adecuadas este número de demas. La demas es demasiado. Además, las demas vienen con un periodo ya muy estrecho. Hemos puesto una de doce. Esta vamos a eliminar. Vamos a meter otra demas. De treinta periodos. Vale, aquí ya se ajusta más. Aquí ya veis que hay señales de entrada y salida a lo largo de la semana. Esto y aquí también, lo mismo, otras dos señales. Una falsa y otra que es buena. Pero bueno, fijaos aquí. Donde se produce la señal. Lo que pasa es que le voy a dar un poco más de deslizamiento. Esta la voy a poner de veintidós. La corta porque tiene mucho ruido. Aquí ya está un poquito más definido. Se nos sigue teniendo ruido. Veintidós y treinta. Veintidós y treinta. A ver. Veintidós y treinta. Veintidós y treinta. Ah, ya se va. Vale, ahí la dejamos. Vale, así está. Vale, pues entonces yo lo que voy a hacer es guardar la plantilla. La plantilla la guardamos como... Ah, un momento. De momento vamos a probar con estas DEMAs. Va a haber que configurarlas en algunos subyacentes como el grano, por ejemplo. La DEMA, Lucía, ¿cómo he puesto la DEMA? ¿A qué te refieres? ¿Al valor que le he atribuido o cómo la he puesto dentro de la carpeta? No, DEMA es un indicador. Ahora se enseña. Pon la hora... Las horas exactas. Yo no sé qué ocurre aquí en mi ordenador. Tengo la hora. DEMA, estamos en la 5.48, 17.48. Si te referías a esto, muchas gracias. Vale. No, no aparece. DEMA, mira, estos trabajos de campo, es súper sencillo. Nos vamos a Google y solo que pongamos DEMA MT4... Bueno, tengo que reconocer que esto es para tonto. Se pone... Saca demo, 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 demo. Pero ahora veréis si es que esto es... Media móvil. Media móvil. DEMA, tema, 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 no sé, un poco de todo. Hombre, qué curioso. Somos nosotros los primeros los que aparecemos. Pero no tenemos el indicador. Bueno, será esto posible. DEMA MT4. Aquí lo tenéis. Fijaos, en MetaTrader 5, aquí tenéis todos los indicadores del mundo. En MQL5. Aquí tenéis DEMA, Double Exponation Moving Deverage, y la definición, el código. Y hay foros por donde circulan este tipo de indicadores. Yo la verdad que no soy muy partidario de lo que circula gratuito por la... Indicator MT4. Aquí está. Y aquí abajo también. Simple Media Móvil. Entonces lo cogeis y lo pegáis en la plataforma. Fijaos, veis aquí. La DEMA como... Fórmula... Mira, y aquí lo tenéis. Tenéis la DEMA y luego... Yo es que no quiero entrar en detalles, pero el MACD, se le puede aplicar el cálculo de una DEMA. Ya sabéis que el MACD y los cálculos son de unas medias móviles sencillas. Pues aquí existe el MACD con DEMA, el RSI con DEMA... Pero bueno, podéis encontrar todo esto por ahí. Sí, los periodos son de 20 y de 33. En eso los hemos dejado, pero probablemente los variemos, Lucía. Esto simplemente ahora es para ir ajustando. Vamos a poner en un indicador, un oscilador, el cumulative strength index. RSI con periodo 14. Vamos a niveles 30-70, ya los tiene, los maracón rojo. Aceptar. Aquí lo tengo. Se me ve muy poco. Vamos a poner un oscilador, un oscilador, un estocástico. Periodo que viene por defecto. Aquí lo ponemos al close. Exponencial, afectar. Ya sabéis el poco. Colores. Azul escudo. Gordito. Rojo. Este normal. Gordito. Aceptamos. Vale. Muy bien. Vale, pues ahora que lo tenemos, guardo esta plantilla. Y le vamos a poner seminario 12. Guardar. Se lo pongo a todas las materias primas. Y en un segundito estamos analizando los mercados y tomando las posiciones, las finales posiciones del café. No le voy a meter a ir, porque el análisis que tengo, aparte, lo veremos después. No. No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale, aluminio, zinc y demás no vamos a tocar. Vale, venga, vamos a ver, mensual, necesitamos un cuarto de una hora, 23, 23 del 26 al 26, vale, de 23 al 26 es fin de semana, vale, bueno, luego lo enmarcaré. Bueno, vamos a buscar operaciones en base a nuestro sistema, es decir, que tendremos que evaluar las áreas de sobrecompra y sobreventa en los indicadores a la vez que observamos si detectamos un cruce de media reciente en algún activo. Nos vamos a posicionar en principio en cuadros de una hora y vamos a ver que los cruces que se suceden a lo largo, imaginaos, estos lunes, estos martes, estos miércoles, estos jueves, estos viernes. Hay que decir esto, que no es válido para determinar nuestro punto de entrada porque en realidad entramos hoy y pasado mañana estamos en negativo. Al día siguiente estamos en positivo y al día siguiente en negativo, al día siguiente en negativo, tenemos que utilizar un gráfico de cuatro horas donde obtengamos una sola señal a ser posible. En cuadro diario lo que tenemos es una sobreventa, una salida de sobreventa del estocástico y tenemos el RSI en torno a la zona de 50. La estructura de medias móviles de DEMAS todavía son bajistas, pero sí es cierto que ha habido un repunte que ha superado el valor de estas. Lo más probable es que tengamos un repunte que sea al pista, pero fijaos si tomamos como referencia el escenario en cuatro horas. Nos marca sobreventa, nos marca sobreventa, todo lo contrario, ya con posibilidades de caer a corto plazo y con unas medias móviles, con las DEMAS también cruzadas en síntoma de venta. Es decir, que todavía ni siquiera se han cruzado al alfa para que tenga el primer atisbo de que la tendencia puede cambiar. ¿Por qué una sola señal? Porque si obtenemos, fijaos en lo que nos hemos enmarcado, estas líneas verticales significan semanas. Dentro de una semana, si escogemos el marco temporal de una hora para tomar decisiones, imaginaos que esto es el lunes y tenemos claramente aquí una señal, ¿no? Porque hay una ruptura, un cruce de medias al pista con un RSI al pista y con un estocástico en la zona de sobrecompra. En el estocástico solo se vende cuando la señal sale de la zona de sobrecompra, pero no antes. Es decir, aquí, en este nivel. Entonces, si nosotros, llega el lunes, o sea, o el jueves, y decimos, ah, se acaba de cruzar, la cotización va a ir al pista hasta la semana que viene. Daos cuenta que nosotros lo que buscamos es un trade que se vaya desarrollando a lo largo de toda la semana. No que al día siguiente o por la tarde ya esté brecado. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto se acerca más a un sistema de scalping, un sistema enfocado a, vale, asumimos esta posición con este cruce de medias, pero nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Y nosotros entonces vamos viendo cómo la cotización va cayendo y al día siguiente se produce el siguiente cruce. Y al siguiente día, el siguiente cruce. Y al siguiente día, el siguiente cruce. Y al siguiente día, el siguiente cruce, o por la tarde. Es decir, que para cada uno de los días se ha originado una señal. Y no podemos gestionar ese entorno si solo nos vamos a ver de semana en semana. Necesitamos un entorno en el que, gracias a una señal, adoptemos una posición, pero ya hasta la semana que viene que... Dos cosas. O que nos haya saltado el stop o que haya ido en la dirección de nuestro trade. No sé si me hago... Exactamente, entonces vamos a analizar gráficos de cuatro horas o cuadro diario. Yo abogo por buscar, de momento, una ruptura en cuadro diario en este mismo momento o muy cercana en cualquier materia prima. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ya vemos que en cuadro diario tenemos señal de venta. Aunque el respirador esté marcando una posible salida de sobreventa, esto significaría un repunte de la cotización, las demás nos están marcando... Nuestro indicador de tendencia nos indica que la tendencia todavía es bajista. Esto es lo importante. Luego también que el RSI lo tenemos en los entornos de 50, muy plano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el oro, de momento, no vamos a hacer nada. ¿Qué es lo que tenemos en el Bren? Pues el Bren, en cuadro diario, tenemos una señal de compra que se ha producido el día 14. Se produjo el día 14, en cuadro diario. Esa señal se podría haber asumido si realmente en esa semana hubiésemos salido victoriosos y hubiésemos elegido la dirección artista. Ahora lo que tratamos de hacer, imaginaos que entramos en largo porque hemos observado este cruce, pero ya ha pasado. Si entramos en largo ahora porque decimos, no, no, las medias todavía están cortadas en síntomas artistas, el RSI está por encima de 50, el estocástico por encima de la zona de sobrecompra, me parece buena idea. Pero cabe la posibilidad de que aunque sea artista, esta vela o la siguiente recorte está aquí. Recorte hasta aquí y manteniendo la estructura. Altista todavía haga eso. O todavía que esta caiga hasta aquí, puede caer hasta aquí perfectamente y que la estructura sea altista. Luego una vela de rechazo y la siguiente continúa altista. Altista es lo que sucede con las tendencias que nos marcan las medias móviles. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues no tener prisa. Vamos a buscar un cruce reciente. Si no es posible, pasaremos al plan B. Pero de momento vamos a buscar un cruce que sea reciente. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un cruce reciente y esto es el West Texas Intermediate. Entonces, ¿podríamos asumir aquí una compra? No. A mí no me gusta comprar en la cima. A mí me gusta comprar en las correcciones. Con lo cual, podemos poner una orden de compra alrededor de estos niveles. Si la cotización cae, corrige, que debe corregir. Y luego sube, yo estaré dentro del trade. ¿Por qué debe corregir? Porque de un momento a otro la cotización... De hecho, vamos a entrar a mercado ya. Basándonos en nuestra estrategia. ¿Por qué? Porque la señal es evidente. ¿Tenemos señal? Vamos a ver. Vamos a entrar cómo lo ponemos... ¿Cómo lo ponemos? Ah, se podía poner desde aquí, desde el gráfico, creo. A ver si yo cojo One Click Trading este. One Click Trading. Yo desde aquí, por ejemplo, lo cojo y hago. Ah. No, es porque no me aparece. No, es porque no me aparece. A ver, no, me quedo aquí. Operaciones. No, me muevo a orden. Vamos a retirar 200 euros en la operación. Pero claro, es que ya veréis cómo esto es significativo. Y es también muy variable. Porque nosotros... Ahora lo que procedería sería entrar con una venta. O colocar una compra en esos niveles. Bueno, vamos a entrar con 0,1. 0,1. En una orden pendiente. Y que nos entre esa orden pendiente al precio de... 1.200, o sea, 102.71. Vale, el stop loss de esa operación yo lo pondría por debajo de las medias. Pero claro, un sistema que se basa en la ruptura de medias debe de tener en cuenta las rupturas de las medias. Con lo cual, para mí, una forma de salirme de este trade sería con el siguiente cruce de medias móviles. Pero bueno, ya hemos establecido un punto de entrada por si corrige el precio. Y si... Vale, vamos a ver. Perfecto. Vale, y ahora vamos a atribuirle esos 200 euros de pérdida en ese nivel. Yo le daría menos. Pero teniendo en cuenta el cuadro diario, el marco diario, yo tendría como unos 100 puntos. 100. Por 0.277 aproximadamente los 70 euros. Vale, le colocamos. Ah, está aquí, esto es una bull limit. Vale, le colocamos el stop loss sobre los 101,63. Ya veréis que luego todos los escenarios... Por eso es bueno que hayan cuatro por delante, tres seminarios más por delante, para que veáis cómo es el comportamiento. Porque son dinámicas las medias móviles. Entonces, lo que marcamos ahora como un punto estático... No, yo no quiero modificar la orden de entrada. La orden de entrada... Le hemos puesto... 102.75. Orden de entrada en compra, pero... Y aquí no me deja poner... No, sí. Stop loss... No tenemos... 101,74. 101,74, no. Y claro, y aquí el take profit... ¿Qué hacemos? Le buscamos una relación 2 a 1. Como mínimo. 101,74. De aquí... A nuestra operación hay 96. Pues 9,9,18, 100,100,200. Vamos a ver si nos entra. 104,81, 104,81, 104,81. 104,81. Ahora os paso los niveles, ¿eh? Sí. Sí. Vale, ahí están los niveles que hemos jugado. Lo que jugamos es lo siguiente. Una posible corrección marcada por el estocástico, por una salida de sobreventa, de sobrecompra. Una caída del estocástico con una caída de la cotización que activaría nuestra posición. Pero, si estamos en lo cierto y este cruce de medias augura una tendencia alcista mayor que este proceso, es decir, que mayor que este proceso, estamos por sentado que va a haber una tendencia mayor que estas dos velas. Es decir, que no creemos que este proceso alcista vaya a terminar con estas dos velas y este rompimiento anunciado de las temas, sino que se va a alargar un poquito más en el tiempo, lo suficiente como para que nos dé los beneficios. Bueno, pues ya tenemos la primera operación. ¿Por qué? Ah, 102,71. ¿Dónde está 102,71? Magda. ¿Quién ha entrado a 102,71? Ah, 102,75. ¿Por qué? Por el mínimo de la vela anterior. Aquí porque estamos en cuadro diario. Si no, si estamos en timeframes inferiores, debemos de fijarnos que estará un poco más desglosado. Serán un conjunto de velas, pero al final es el mínimo. Yo lo he puesto ligeramente por debajo de la vela anterior, porque si por lo que sea corrige, pero no llega a cubrir el mínimo anterior, que se nos active la señal. A ver, si lo pusiésemos un poco más distendido, quizá no lo pillase o no saltase la orden. Bueno, ¿cabe la posibilidad de que tire hacia arriba ahora la cotización? Perfectamente. Perfectamente que cabe la posibilidad y que nos perdamos este trade perfectamente, pero eso es lo que vamos a tratar de analizar a lo largo de los siguientes seminarios. No os preocupéis porque llegaremos a optimizar. Ahora estamos, si quisiésemos, echando el hueso, lo gordo. Luego iremos filtrando por temas y apartados. Si hemos puesto correctamente el timeframe en cuadro diario, si no, podíamos poner unas temas de valor que nos marcase un poco más finamente. Finalmente, porque ahora, haciendo ese cuadro diario, le voy a poner, esta de más de 33, la voy a poner en 22. Y esta de más de 20, la voy a poner en 10. Y esta la voy a poner en 16. Y esta la voy a poner en 13. Bueno, me voy a mantener aquí. Me voy a mantener con esta. Ahora, ¿qué ocurre si hay una corrección mayor? ¿Veis la interpretación en función del timeframe que utilizamos para las medias móviles? Aquí una corrección no debería ser superior a las medias móviles porque cabe la posibilidad de que una vez se introduzca la cotización por debajo de la media, de que haya una reversión, de que haya un cruce de nuevo en sentido contrario, lo que nos ayudaría a otra corrección. O incluso del precio acompañado por una caída en el oscilador. Esta caída en el oscilador, como estamos en cuadro diario, tardará en darse, no solo con una vela, sino con un movimiento, un conjunto de ellas. Así que vamos a tener tiempo semana tras semana de analizar lo que va a suceder. No obstante, voy a dejar esto así hacia abajo para que tengamos una idea de lo que queríamos ver. Aquí, en cuadro diario, vamos a ver. Estamos en la plata. ¿Qué es lo que nos dice la plata? Según nuestro sistema y en cuadro diario, nuestro sistema nos dice que puede repuntar al alfa. Tiene más posibilidades de repuntar al alfa que de quedarse en corto. ¿Por qué? Salida de sobrevencia del estocasismo con cruce de la señal. El de RSI, marcándonos niveles superiores al 50%, no, perdón, mi vista me engaña, pero próximo al 50%, muy claro. No nos dice nada de momento. Divergencias. No me suelo fijar en ellas, pero son muy útiles. Creo que va a haber un repunte en la plata. Se puede realizar una compra por este cruce de medias y con esta posición del estocástico y vemos lo que ocurre, ¿de acuerdo? Vemos que está repuntando también el RSI. Ahora tiene 10.000 puntos superiores. Venga, pues entonces, entrada en plata. Entrada en plata. Esta la hacemos ya a mercado, ¿de acuerdo? Con 0.10, compramos. Venga, hacemos a mercado. ¿Cuándo nos salimos? Cuando haya un cruce de medias. Pero, ¿cómo ponemos un stop a ese concepto? Pues, la verdad que es un poco difícil si no automatizamos el sistema. Tenemos que estar pendientes para decidir si salimos o no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que a mí no me gusta hacer. Los que nos conocéis, sabéis que Cadeon 12 trabaja sin stop desde hace muchos años. No nos gustan para nada. Para eso hay que conocer muy bien dónde uno se mete. También hay que decir. Entonces, ¿Cade Profit? Bueno, vamos a ver el stop loss. ¿Cuántas figuras son? En este caso lo tendríamos que vamos a poner los 19.000. Si es que... Si, esto. Ah, ¿veis? Ahora sí que me deja. Vale. Vamos a poner esto por debajo de las medias. Ligeramente, 19.100. Así sí que se puede hallar la relación. Aquí estamos arriesgando 165 euros. Entonces, vamos a darle 165, 32, 330. Aquí, 330. ¿Nos queda? El Cade Profit en los 20.45 y el Stop Loss en los 19.100. Muy ajustado. Yo creo... Me corregí si me equivoco. Deberíamos gestionar los stops en los mínimos anteriores como mínimo. Porque si no, vamos a incurrir en muchas pérdidas. 291, que son... Vamos a poner 3 y 3. 6, 6, 5, 5, 60. 5, 80. Vamos a hacerlo primero así, buscando una relación 2 a 1. Ahí está. 18, 75 para Stop Loss, 21, 14 para Salida con Beneficios. Y esta es nuestra primera operación dentro del sistema que hemos confeccionado. Vamos a ver qué es lo que nos dice el trigo. Ah, tenemos que tener en cuenta, ahora pasaremos a ver la tabla de X3 Blockers. La tengo por aquí. Muy importante que tengamos en cuenta vencimientos de contratos. No nos pillen una semana. Vamos a ver, mayo. Mayo 21. Eso fue ayer. Venció gas natural. Vale, ya hasta... Vamos a ver... La siguiente sesión será el día 29. Vale. Pues nada, no tenemos ningún vencimiento de momento. ¿De acuerdo? Para la siguiente, sí. Para la siguiente que será, día 5, tenemos algodón y cacao. Algo a tener en cuenta antes de introducirnos en el mercado. Pero bueno, ya iremos valorando semana tras semana. Si nos interesa posicionarnos, por el contrario, por cercanía a vencimiento, nos merece la pena permanecer al margen. Y una vez se produzca el movimiento. Bueno, aquí que tenemos. El cuadro diario que la ruptura se produjo el día... Nuestra señal se produjo el día 15. Estamos a 22. Ya estamos alejados en el tiempo. ¿Cabe la posibilidad de que siga cayendo? Cabe la posibilidad. ¿Cabe la posibilidad de que siga subiendo? Cabe la posibilidad. ¿Qué es lo más posible? Pues bueno, de momento, viendo nuestros indicadores, RSI en tendencia bajista con posibilidades de introducirse en la zona de sobreventa. Y él estocástico haciendo la cama, durmiendo desde el día 10 dentro de la zona de sobreventa. En cualquier momento puede tirar hacia arriba marcando una corrección del precio significativa. Sí. Pero que sea determinante en un cambio de tendencia, no. Simplemente nos marcará una corrección de este impulso bajista. Entonces, no vamos a hacer nada en el periodo. Maíz. ¿Qué es lo que nos dice el maíz? Lo mismo. El cruce se produjo hace muchos días. Se anticipó bastantes días. Y tenemos casi la misma situación que el trigo, solo que está repuntando desde la zona de sobreventa ya el maíz como indicador adelantado. Ya está la corrección. Les comento que puede ocurrir, pero que no es significativa para un cambio de tendencia, porque se tendría que producir un cruce de la DEMA en un sentido contrario. No vemos ningún racismo de eso ni de RSI nos marca resultes significativos. No vamos a entrar. Soja. Esta semana, ¿qué es lo que nos marca la soja? Vamos a ver. La soja ya nos marcó una posibilidad de trade, pero en semanas anteriores a la de la puesta en marcha de esta estrategia. No vamos a entrar. Está el estocástico entrando a la zona de sobrecompra, eso sí, repuntando RSI y la cotización. De momento ya digo, no voy a mezclar tampoco con fundamentales. Porque esto tiene una razón de ser. Bueno, gas. El gas ha descendido en las últimas sesiones, que es lo que nos dice, según nuestro sistema, según nuestro sistema nos dice que el cruce se produjo sobre el día 10-11, pero que está en pleno desarrollo. Ha habido ya un pullback a las DEMA y se está formando lo que pudiese ser una ruptura de los mínimos anteriores. ¿Podemos entrar? Pues sí, podemos entrar. Además, sale de sobrecompra con ruptura. El estocástico entramos directamente a MercadoEA. Todo esto ponenlo en práctica en DEMA, que a nadie se le ocurra hacer estos experimentos con cuenta real. ¿De acuerdo? Esto sería saltar sin red. Una resulta 0,10. Ya veis que el sprint son 22 puntos, pero entrando con 0,10 en gas y entrando con 0,10 en oro no tiene nada que ver. Ya entramos con un importante negativo. Así que tener en cuenta todas estas cosas y exprimir las DEMA para obtener información. Es decir, abrir en una DEMA una posición con 0,1 de oro y fijaos a ver, me ha quitado en el mínimo saltito 7 euros o 0,76, pues me lo apunto en un papel. El importe mínimo que me va a quitar operando 0,1 el oro son 0,77 céntimos. Así que, si le pongo un stop a 200 puntos multiplicado por 0,77, eso es lo que el beneficio o pérdida que me va a reportar. Pero bueno, ya hemos entrado en gas. Tenemos todavía un nivel de margen aceptable. Vamos a ver el platino. En cuadro diario, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que también que el cruce se produjo hace unos días, pero que está en completo desarrollo. Oye, lo mismo, pero al revés, un pullback a las medias móviles e impulso al pista. También el estocástico marcándonos con señal con cruce de medias y... Perdón, con cruce de porcentaje D y porcentaje K. Y el RSI resultando, dirigiendo a la zona de sobrecompra. Esto es síntoma de fortaleza para el sector, para el metal, para el subyacente. Perdón, no vamos a entrar. Cobre. ¿Qué es lo que nos dice el cobre? El cobre nos dice, nos da señal reciente, bueno, reciente digo, del día 21, sí, de ayer, de venta. ¿Vamos a entrar? Podemos entrar. ¿Por qué? Porque básicamente yo aquí, básicamente por la ruptura de las medias móviles. Sin más, entramos directamente al mercado. Y así vamos configurando un escenario basado solamente en las rupturas de las medias móviles. Apoyadas más o menos por el resto de indicadores que tenemos implantados. Y a partir de aquí... A ver, no sé si me permite 0,05... No, a ver... 0,05, si que me permite, 60, ya. Esto, por encima de las medias móviles. No me deja. Sigo probando suerte. No me deja. Sigo probando suerte. Esto es por el despliegue. Vale, ahí me ha dejado, lo bajo un poquito. Me deja, lo bajo un poquito. Me deja. Lo subo un poquito por el máximo anterior. Hemos dicho que vamos a guiarnos por mínimos y máximos anteriores. Porque como son dinámicas las medias, pues, nos pueden cambiar los niveles. El cruce de medias puede estar en otro nivel. Vale, ligeramente por encima de ese nivel estamos asumiendo una pérdida de 98 euros. Frente a un beneficio... Ahí está, ¿verdad? 90 y 90, 180... Ahí está. Vais teniendo en pantalla los distintos niveles de salida. Tanto soft loss como take profit. En el gas natural... No los hemos dado. Por supuesto, vamos a ello. Disculpadme. El máximo anterior es este. Aquí estamos asumiendo 479 euros de pérdida. Son 5 y 5.10. Vamos a ver. Vale, aquí le voy a dar un poco más de relación de uno a uno. En principio, lo dejo el take profit en los 4.065. Ya veis que esto casi va a largo. Pero bueno, de momento lo dejamos así. Es nuestra decisión. Disculpadme. Mínimos y relación. Cobre. Ya tenemos la relación. Aluminio. ¿Qué es lo que nos dice el cuadro diario? Nos dice que la señal ya está alejada en el tiempo. Que se puede producir un ascenso en la cotización, pero tendríamos que observar una ruptura de las medias móviles, de las demás, para tener un apoyo. Sí lo tenemos por parte del estocástico y el ARC resultando, pero no me da la corrupción hasta suficiente ya que las medias móviles se mantienen en síntoma de venta. Vamos a ver si es lo que nos dice el zinc. En cuadro diario tampoco. Ya se produjo la señal hace tiempo, hace unos días, y deberemos buscar la siguiente. No me voy a pillar ni de la caída de esto cástico, ni de lo que me marca el ARC. Solamente lo que me dicen las medias móviles. Bueno, observo sí síntoma de debilidad, pero no está confirmada por la ruptura, así que también si fuera algodón. El algodón también nos avisó el día 9, el día 8, y ya es tarde. Aunque está en desarrollo, me da miedo el estocástico, porque un repunte nos podía dejar fuera de combate. Esto es todo lo que podemos asumir en función de las normas, de las reglas que hemos establecido. A partir de aquí, cada semana vamos a evaluar los resultados. Vamos a intentar modificar, porque ya veis que la semana que viene no vamos a, ojalá, a obtener los resultados que hubiésemos querido, porque yo ya veo lo que va a ocurrir. Os lo iré comentando a lo largo de los siguientes seminarios, hasta que afinemos el sistema. En principio, es todo lo que un novato se encuentra cuando llega al mercado. Intenta confeccionar un sistema muy sencillo, con las medias móviles, que ponen como panacea. En realidad, lo que nos muestran son periodos en los que se ve claramente la actuación del precio. Ha todo pasado, es muy bonito. Pero mientras se están configurando, es muy difícil, muy difícil utilizar este indicador. De hecho, para mí, ningún sistema debería estar basado única y exclusivamente en los cruces de media. Ni siquiera en el cálculo, ni en nada que tenga que ver con las medias móviles. ¿De acuerdo? Más con la acción del precio. Pero todo esto lo iremos viendo en las próximas semanas. La próxima semana, bueno, para los que no nos conozcáis, como he dicho al inicio, somos Trading 12, como he dicho es Online Trading, nos dedicamos a operar por nosotros mismos con la particularidad que proporcionamos al inversor la oportunidad de replicar nuestras operaciones, si es que así lo desea. Contamos con un apartado que se actualiza cada semana con los resultados que vamos obteniendo en la operativa en directo con todos nuestros clientes, en las sesiones europea y americana, en el blog, así como la publicación de noticias más relevantes, nuestros servicios van desde la formación hasta el trading en vivo, pasando por la operativa por mail. Ahora mismo hemos lanzado al mercado, producto de nuestro trabajo largo y tendido. Durante años llevamos intentando sacar un robot que funcione en materias primas. Hemos confeccionado uno para operar con el oro, con muy buenos resultados. Tenemos el backsting colgado en el site, etcétera, etcétera. Tenemos increíbles ventajas por ser clientes de X-Trade Brokers. Solamente por ser clientes de X-Trade Brokers tienen el derecho a probar nuestros servicios durante una semana, prácticamente. Pero si abrís una cuenta con ellos para operar las materias primas, además de la que ya tenéis, o los que sois nuevos y aperturáis una cuenta real desde nuestro banner, podréis gozar de una oferta más que atractiva. Es decir, un mes gratuito de cualquier servicio que elijáis, el más caro está valorado en 600 euros más activa. Más aparte, nuestro indicador gratuito Turnaround, valorado en 180 euros y va incluido. Tengo que decir que la promoción de mayo ya no quedan plazas, lamentablemente, y a pesar de lo que pueda pensar cualquiera. Es decir, ¿no puede meter a uno más? No, realmente no. Hemos cubierto las 100 plazas en la sesión europea y las 100 plazas en la sesión americana para el trading en vivo del mes que viene. Todos los meses vamos a poner una promoción. Los clientes de X3 Prokers tenéis ventajas especiales con nosotros. Solamente tenéis que dirigirnos a jmartinez.com o info.com o utilizando el formulario de contacto de la web. Yo creo que toda la información la tenéis en los diferentes apartados. Es decir, tanto de los servicios como de los productos, como de los bloques formativos, etc. Pero si hubiese algo que se quede en el tintero o que os surte una duda o que os causa inquietud, me la transmitís y al momento os la trato de solucionar. En el apartado de nuestros resultados vais a ver los resultados que estamos obteniendo con la operativa en directo todos los días, semana a semana, mes tras mes, y que son publicados en directo en las salas para que no haya posibilidad de manipulación. Es decir, que los resultados que se publican en este área son los resultados que han obtenido nuestros clientes en la operativa en vivo. Mal formatea de la duda local. Bueno, pues parece que hay un error en... Ahora lo publicaré. En el apartado de nuestros resultados. Pero bueno. ¿Cómo van? Pues bueno, ya sabéis, los que nos seguís muy de cerca, que nuestro sistema se basa en operar cuentas de 20.000 euros todos los meses y lanzarlas o llevarlas el máximo posible. Con una estrategia que nosotros llamamos de recuperación o de compensación. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todo el mes nos dedicamos a cerrar posiciones positivas y el flotante que se nos va quedando lo compensamos a final de mes con el trabajo realizado. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de vosotros me planteáis la idea de operar con menos capital. Yo lo que os estaba diciendo es que nuestro sistema está enfocado en una cuenta de no menos de 20.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que no toda la gente tiene 20.000 euros para operar. Eso está claro. Pero hay gente que tiene mucho más. Entonces, no puedo ceñir mi operativa a un mercado en el que, por decirlo de alguna manera, tengo que filtrar, ¿de acuerdo? Y tengo que filtrar, ¿cómo? De esta forma. ¿Por qué? Porque se nos llenaría las salas de gente que es muy novata, que no controla términos lo suficientemente concretos como para desarrollar la actividad que tenemos nosotros diariamente en las salas. Tendría que perder mucho tiempo en explicar y eso restaría efectividad a las salas y a la rentabilidad de los clientes. Es un servicio que se destina a rentabilizar el máximo posible el capital de los clientes, con lo cual nos pasamos todo el día trabajando en detectar esas oportunidades y desarrollamos diferentes estrategias. Una de ellas es la presencia de las cinco operaciones.